Mi mamá siempre me dice Muchacha, muchacha, tenés dos novios Porque si te deja uno, ya tenés el otro Y no vas a llorar Vos chavalos, andamos a comenzar las tareas Si no te vuelve a caer la faja otra vez No te vayas por ahí, porque por ahí te pueden joder Chavalos judíos, ¿por qué no haces caso? ¿Por qué lloras por esas chavalas? Hacés caso a los consejos Que el que recibe consejos llega viejo Cuidadito, andas remedando a la gente Chavalos judíos, te vas a matar en esa moto Y si ellos lo hacen, vos también Ah, no quieres estudiar, pero para andar de pateperra Ahí sí Si no vengas noche, ahí te voy a dejar la puerta abierta Nada más, solamente Le maté un gallo alguna vez Apúntele Mi mamá, mire hijo de puta, cuidado, se me corre Porque a usted le he enseñado a respetar No me des problemas, no andes peleando, estudia bien Saca buenas notas para que sea alguien en la vida Tú vas a ser famoso, madre Me acuerdo que ya siempre me decía Las personas que juegan con fuego salen quemadas Y le terminé quemando la casa a mi abuela ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!